Vagamos alienados en un sistema que destruye la vida, que como a bestias en cautiverio nos da las obras de la plusvalía, de la sanidad, de la educación y de las pensiones. Que se granaglorian los horrores de una administración pública obsoleta, impidiéndonos alcanzar nuestra meta con una conciliación familiar inexistente. Un sistema que olvida los derechos de la gente, de la igualdad de género y de la diversidad. Que nos hace dudar de nuestra propia identidad y del sentido común por medio de la comunicación, cuando nos venden la pasión de usar y tirar, destruyendo el planeta cada día más. Estallo por dentro y debo elegir entre rendirme o luchar. Luchar por una vida digna y sostenible en la que quepamos todos, o dejar que el mundo yazca en el lodo y así muera de pena. Esa estúpida pasará de género. Relación de género. ¿Está bien? Gracias por ver el video.